Bueno, vamos por aquí. Bueno, estoy emitiendo todos de vuelta. Estamos bien con el tiempo, así que si quieren preguntar algo más lo pueden hacer. ¿Me escuchan? Díganme si me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Bien, bueno, acá me preguntó, nos preguntaba Miriam, para que no se haga lío, les aclaro. Acá preguntaba Miriam del tema este de la harina de arroz, creo que también los grupos de harina de mandioca. Bueno, en realidad, esos cereales, a ver, arroz obviamente que es cereal, la harina de arroz, otra forma de presentación a base de arroz. El arroz, nosotros consumimos el grano. Bueno, el arroz integral es el arroz con la capita, con la cubierta, con la fibra. Y la harina de arroz es el arroz procesado. ¿Sí? Para que quede claro por ahí primero. Me preguntaron por harina de arroz, me preguntaron por harina de mandioca, en el otro grupo. Son cereales que yo, arroz, ya dije que el mejor es el arroz integral. En cuanto a la mandioca, es un cereal que yo no hablé. La que pasa es que en este caso, lo que es mandioca y arroz, se usan mucho en cocina para celíacos. Y sí, entonces, y acá en cocina privada a veces vamos a hablar de otros cereales que son más nutritivos y funcionales. Por eso no hablé de mandioca, por ejemplo, y no hablé de la harina de arroz, porque, a ver, no quiero que se les haga lío. Primero porque los dos son cereales que no tienen gluten, entonces funcionan para cocina para celíacos, pero nutricionalmente no son tan nutritivos como estos que vimos hoy acá, entonces lo desestimo yo en cocina para diabetes. Es verdad que puede haber diabéticos y celíacos al mismo tiempo. Puedo haber gente así, la verdad es que sí hay, que sean diabéticos y celíacos, las dos enfermedades juntas. Pero, si nos ponemos a mezclar patologías, hace un poco de lío. En resumidas cuentas, para que les quede claro, un diabético puede comer harina de arroz, sí, pero hay otras mucho más nutritivas. Y eso más o menos para que, para aquel que no hizo cocina para celíacos conmigo, y no tiene mucho idio, se le mezclan un poco tanto, sí, eso quiero hablar. Bien, en los quesos crema, su parte de los ingredientes son plazas bobinas desodorizadas. No entiendo la, ¿cómo está escrito Miguel? La soja la vimos, la soja es una legumbre, ¿sí? La soja la vimos cuando mencionamos legumbres, nada más. Y dijimos que sí, hay que consumirlas obviamente, combinarlas con cereales, y es un tipo de legumbre. ¿El tema del queso crema? Usen el light. Si no lo entendí, bien la pregunta. Sí, puede ser que tiene, si es conveniente para los diabéticos usar los quesos crema. Ah, bien. Usen el Cassand Creme, ese es el queso crema, que es neutro. Claro, Cassand Creme, Medicream, vinilolay, hay diferentes marcas. El que dice light en grasas, obviamente, si se acuerdan de la frase pasada, dijimos lo que es light, fíjense que dice light en grasas, y cuánto es el porcentaje de reducción de la grasa. Y si no, también lo venden suelto, descremado. Pero sí, tiene que ser descremado. Independientemente del rango comercial que sea, pero por ahí sí, Cassand Creme es una vez más conocido. El línea verde, digamos. Tienen grasas bobinas desodorizadas, sí, es verdad. Bien, bueno, a ver. A la soja, la pregunta de María Elena, bueno, sí, la vimos, pero como grupo de legumbres no nutrición. ¿Y cómo es la composición nutricional? No sé si me lo habrás preguntado de ahí. Bueno, como toda legumbre, es rica en hidratos de carbono, rica en proteínas, tiene un poquito de hierro y tiene mucha fibra. Por ahí se habló mucho, estuvo medio cuestionada la soja por el tema de las cuestiones hormonales y demás, pero la verdad es que no hay nada comprobado. Bien. Vuelve a preguntar si es conveniente el uso del queso crema. Ah, el queso crema, sí, 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 no hay ningún problema. ¿Por qué será? ¿Por qué te lo dijeron Miguel? ¿Lo leíste? A ver si no puedo profundizar por qué. Bien. Bueno. Mirá, ahí no voy a poder abrir el chat y esperar que haya más por ahí esperando, no. Bien. A ver si la soja era buena para usar el uso de la soja en preparaciones para diabéticos. Sí, sí, sí es buena porque es una legumbre, no hay problema. Tiene las pocas grasas que tiene, son de origen vegetal, tiene muy pocas grasas, tiene proteínas e hidratos, y tiene mucha fibra, se puede usar tranquilamente. De hecho, como le dije al principio, a ver, no podemos ir alimento por alimento, vamos en general y por grupo a veces, ¿sí? Porque yo no sé, esto sería mucho más extenso, y bueno, sería mucha información que ustedes no son nutricionalistas, tienen por qué tenerlas y recopilarlas. Pero sí, al ser una legumbre está entre otros grupos. Gracias, bueno, listo. Bien, chicos, bueno, vamos a compartir la pantalla. Vamos por acá. Me había quedado en la arena de garroba, no sé si estuvieron los mismos que estuvieron en el primer... Oh, qué va a pasar. Arena de garroba, me quedé por aquí, les comenté para aquellos que no la conocían, de qué se trataba y demás. Bueno, acá lo que me preguntaba, no me acuerdo quién era el que me preguntaba, el tema de la legumbre está acá, a las hojas, ¿sí? Así que donde diga legumbre combinada con cereal, va desde este grupo. Garbanzos, lentejas, o... No la vimos en profundidad, porque si no, no estoy en la tabla de nutricional caminando, y la verdad es que no me memoricé todo. No tengo la tabla en la cabeza. Nutricionalistas no sabemos esas cosas de memoria. Pero les puedo decir en general cuáles son las propiedades, y les puedo decir que sí hay diabetes. Bien, bueno. Bien, bueno. Entonces, vimos, en las primeras clases vimos cómo formar el desayuno y la merienda, dijimos cómo hacer el plato en almuerzo y cena, también les dije cómo tenía que, si se reamiten a la clase 3, lo buscan en YouTube, lo buscan en el PDF, van a ver cómo se armaba el plato, lo van a refrescar para aquellos que no lo tienen muy presente, o se olvidaron, cómo armar el plato saludable, y cómo debería dividirse el plato. Ahora, también les dije que hay preparaciones en las que van a tener los 3 ingredientes que forman el plato juntos, integrados. Por ejemplo, un guiso, por ejemplo, una tarta, por ejemplo, una ensalada, o un sándwich. Es como el plato presentado de otra forma. Ustedes deberían hacer lo mismo, la misma distribución del plato con todos los ingredientes, en diferentes preparaciones. Entonces vamos a hacer que si hacen guiso, los tartas, sándwiches o ensaladas, lo hagan lo más nutritivo y completo posible, siguiendo la composición del plato. Creo que es un plato. Bueno, entonces, fíjense, tenemos, ¿cómo prepararíamos un guiso saludable? Bueno, para que el guiso sea saludable, para que sea completo, si lo van a vender, o lo van a hacer por el consumo propio en sus hogares, tienen que tener los 3 ingredientes que conforman el plato, los carbohidratos, las proteínas y los vegetales, integrados. ¿Sí? Así va a ser el guiso completo. Entonces, ¿qué le van a poner ese guiso? Papas, fideos integrales, batata, chocolate, arroz integral, quinoa, trigo burgol, cebada perlada, cualquier de los cereales que vimos, en la parte de carbohidratos. Esa sería la base. Le van a agregar una proteína, que puede ser cualquier tipo de carne, pollo, carne de vaca, cerdo, puede ser conejo también. Legumbres, cualquier legumbre, poroto, lentejas, garbanzos, arvejas, puertos de soja, hongos, aquellos que prefieren hacer un guisito a base de hongos, sin ningún tipo de, ni de carne, ni de legumbres, queso y demás. Y ahí van a tener ingredientes proteicos. Vegetales, todos los vegetales que combinen en un guiso, porque es una preparación caliente. Zanahoria, cebolla, zucchini, zapallito, pimiento, zanahoria, tomate, calabaza, anquito, etc. Todos los que puedan combinar. Entonces, el guiso saludable, completo, tiene que tener esos tres ingredientes. Condimentos o especias, especialmente las naturales, desde laurel, romero, pasando por jengibre, pimentón, pimienta, y no ofretan ningún ingrediente. Solamente sofre ahí, si es necesario, algunos ingredientes con un poquito de aceite para que no se pegue. Y recuerden que fritar implica sumergir en aceite el alimento. Bien, ahí formaríamos un guiso saludable. Y acá tenemos, por ejemplo, un guiso que tiene los ingredientes. Fíjense, tiene zanahoria, tiene cebolla, tiene pollo, ¿sí? Acá tenemos otro que tiene un montón de color, también que tiene los tres ingredientes, y acá tenemos otro. ¿Sí? Tiene los vegetales. Tiene que tener los tres ingredientes. ¿Sí? ¿Qué pasa con las tartas? Bueno, si ustedes hacen tartas, si compran la masa de tarta, bueno, por lo menos que sea una masa integral. En el supermercado no van a encontrar más que una masa de harina de trigo integral. Así que si quieren usar centeno, si quieren usar avena, y es muy difícil que la encuentren, por eso les recomiendo hacer las masas caseras. Que hecho las pueden hacer y frizar directamente, y te hablar para cuando necesiten. Y ni hablar para aquellos que van a vender o a hacer viandas. ¿Sí? ¿Cómo les recomiendo hacer la masa en versión saludable? Una sola tapa. Nosotros le ponemos dos tapas y es un poco mucho. ¿Sí? Lo podemos comer, no pasa nada. Pero por ahí con la base está bien. ¿Qué le pueden poner a esa... ¿Cómo la pueden hacer saludable? Reemplazando la harina tradicional, sacándole la manteca, poniéndole aceite en lugar de manteca, poniéndole alina de avena, o alina de centeno, o alina de trigo integral. ¿Sí? Poniéndole semillitas, de las que quieran, trigo, perdón, chía, sesamo, amaranto, amapola, la que ustedes prefieran. Y fíjense que va a quedar una masa con otro color, mucho más saciante, porque al tener esas amnes que tienen más vida, va a ser mucho más saciante, mucho más nutritiva, va a bajar mucho más lento la glucosa en la sangre, va a tener semillitas y va a ser mucho más crocante. Entonces, reversionar la harina tradicional y hacerla mejor. ¿Sí? Carbohidrato van a tener en la base, ¿sí? Como les dije recién, el carbohidrato del plato va a ser la base de la masa. Después van a tener la proteína, que se la van a reversionar con pollo, con atún, con jamón, con huevo, con carne, con hongo, lo que ustedes prefieran. Y después vegetales. Mientras más vegetales tenga la tarta, mientras más color tenga, más vitaminas va a tener, más nutrientes, y más fibra, y más saciedad va a aportar. Por eso, hacer una tarta de jamón y queso no es la opción. Haz una tarta con atún y huevo duro, y tampoco. Siempre hay que ponerle vegetales, siempre hay que ponerle color. Porque también tiene una función en la saciedad. ¿Sí? Bien. Todo lo que combina una tarta, le pueden poner berenjenas, zanahoria, cebolla, tuchín, zapallito, pimentón, espinacas, acera, calabaza, brócoli y demás. Así que acá tienen tres tipos de rellenos diferentes, que uno de espinacas con queso y semillitas, tiene uno de calabaza y espinacas con semillas de girasola arriba, y tiene uno de queso y brócoli, todas masas integrales. ¿Sí? Preséntalo en tarteletas o en porciones, pero siempre va a ser mejor, mientras más color tenga. ¿Sí? Como guarnición para la porción de ensalada, de tarta, puede ser una ensalada de vegetales solos. ¿Sí? Eso lo va a acompañar muy bien. Bien. Y los extras que le pueden poner, le pueden espolvorear semillitas arriba, le pueden poner nueces, le pueden poner almentas fileteadas, por ahí le pueden poner las adituras también. Eso lo verán. Es que también lo va a hacer rico en grasas saludables. Sí, porque la aditura es grasosa, pero tiene grasas moniinsaturadas, las nueces tienen moniinsaturadas, entonces también le van a agregar un valor extra a esta tarta. Bien. Se me filtó. Bien. Bien. Voy por acá. Esperen que se me filtó. Ahí ya. Bien. ¿Y cómo vamos a hacer un ensalado salpicón saludable? Bueno, que esta es una época muy de ensaladas. ¿Sí? Entonces. La opción de carbohidratos pueden ser los crutones de pan, muy común en la ensalada César, que los crutones de pan son esos cuadraditos de pan, que están por ahí salteados con un poquito de aceite y condimentos, y se le agregan a las ensaladas, ¿sí? Entonces le pueden poner, pueden hacer la ensalada con crutones de pan. Si no le ponen crutones de pan, le pueden poner quinoa en lugar de arroz, fíjense, quinoa, le pueden poner o arroz integral, o cuscús, o fideos integrales, o cebada perlada, ¿sí? Y ese va a ser el ingrediente de carbohidratos. Después le agregan una proteína, pollo, ternera, atún, huevo, si por ahí no le quieren poner ninguno de esos, le pueden poner algún tipo de legumbre, como medallón de legumbres, o garbanzos, o porotos de soja, o porotos haduki, queso, hongos, tofu, ¿sí? Pueden ponerle uno o más también. Y los vegetales, todos los vegetales. Si pueden ser crudos, mejor. ¿Por qué? Porque conservan las fibras, ¿sí? Entonces las ensaladas crudas siempre son mucho más saciantes y mucho, conservan más las vitaminas, los minerales y las fibras, ¿sí? Pero también pueden combinar y hacer ensalada tibia, o en combinar ingredientes crudos con cocio, ¿sí? Bien. Condimentos, limón, vinagre, puede ser un poquito de sal, puede ser, y pueden agregar alguna hierba o especia, y también le pueden agregar una extra, como pueden ser almendras, o maní, ¿sí? También un fruto seco, o aceitunas, o semillitas, ¿sí? Yo les recomiendo que las artemisias, al ser tan versátiles, lo pueden agregar en cualquier preparación. Y acá tenemos una ensalada re linda que tiene atún, chocru, un colchón de vegetales, unas aceitunas, otra que tiene canicamas, en la parte de proteína, castanos, no sé si algunos, muchos de ustedes no la conocerán, las canicamas, o los canicamas, o surimi, son bastones de pescado, ¿sí? Que suelen cagamaro, o suele ser, son como un embutido de pescado, para aquellas personas que no les gusta el pescado, que no consume átum, pueden consumir canicamas, las venden congeladas en las pescaderías, o en los supermercados, y directamente las sacan del fritén, la baja de la galera para que se desfricen, y las cortan en rodajitas y quedan riquísimas, están por acá, ¿sí? Bien. Después tiene una ensalada con garbanzos, con un colchón de vegetales, y demás, acá tiene que ver con semillitas, ¿sí? Lo ideal de una ensalada nutritiva, completa, que sea agradable, es que tenga un componente crocante, eso le da un toque extra a la ensalada, y es como un tip así para que ustedes tengan, que la ensalada tenga un toque crocante, ¿sí? Y le pueden agregar también aderezo o al niño, que lo pueden hacer a base de limón, aceite de oliva, o lo pueden hacer con quesuntales cremados, o también hay algunos aderezos que se hacen con yogur griego, o yogur descremado también, se hacen con yogur, por ejemplo, yogur descremado, limón, y un poquito de sal, eso pueden jugar y verlo ustedes. Y un al niño típico, muy conocido es el que se hace en la ensalada Caesar, que es la salsita esta de anchoas, pero también hay muchísimos otros al niños o aderezos que le pueden dar un toque a la ensalada, que se pueden vender separados, o se pueden agregar a la ensalada, que también está bueno como ingrediente extra. Bien, y acá tenemos una ensalada que tenemos acá, tiene semillitas, aceituna, tiene crutones de pan, también tiene sech, hay un montón de opciones. Bien, una ensalada perfecta tiene, principalmente, uno de los vegetales tiene que ser verde, y tiene que ser una base de colchón verde, van a ver que todas las ensaladas, ustedes las van a buscar ahí, las gourmet, todas las comandandas, aquellos que saben las ponen así, un colchón de vegetales verde, rúcula, lechuga, por ejemplo, el kale, que está muy de moda ahora, le agrega otra verdura que ustedes prefieran, un toque de color, y un toque crocante, estaría muy bueno, y una proteína siempre, ya sea huevos, ya sea carne, ya sea, bueno, salvo, es súper caro, es muy difícil, o por ejemplo, un garbanzo, acá, proteína vegetal. Acá me olvidé de decirles, no, está, ¿sí? Entonces ahí tienen como para armar la ensalada perfecta para aquellos que van a vender, bien. Y los sándwiches, que es infalible, en verano, como se les está gustando. ¿Cómo preparamos un sándwich agrudable? Si podemos hacer el pan casero, de centeno, de harina integral, puede ser de quinoa también, mejor, de avena, y si le ponemos temillitas, muchísimo mejor, si no tengo ganas de elaborar mi pan, bueno, me lo pongo en el supermercado, un multicereal, por ejemplo, como le seguimos hace un rato. ¿Relleno? Ternera, pollo, atún, jamón cocido, huevo, si no le quieren poner ningún tipo de carne, le pueden poner algún tipo de medallón de legumbre, por ejemplo, una hamburguesa de legumbres, queso y demás. Vegetales, todos los que puedan combinar, desde rúcula, zanahoria, pimiento salteado, zucchini grillado, berenjena, lo que ustedes quieran, y un condimento de aderezo, que acá es una buena oportunidad para hacer algún aderezo o alineo a base de yogur, como para el que tenemos en la foto acá, o para ponerle algún untable de palta, o de remolacha, o de zanahoria, o de semillas de girasol, bueno, hay muchísimos untables, de hecho, yo cuando veamos cosas vegetales no se las voy a enseñar a hacer, pero untable de palta, de remolacha, zanahoria, que quedan muy bien en estos sándwiches, le da un complemento, un toque extra, ¿sí? Y ahí sería el sándwich perfecto, mientras más volumen tenga en colores en vegetales, mejor, ¿sí? Por eso un sándwich de pan con jamón, que eso no es la opción, ¿sí? Siempre que tenga colores mejor, y ahí puedes jugar con un montón de variedades. Y los pueden hacer como un toque más gourmet. Yo al final de todo esto, entonces, después de explicarles cómo hacer, cómo pueden, lo importante es que ustedes sepan que las tartas, los guisos, las ensaladas, los sándwiches, que son las preparaciones así diferentes, siempre tienen que haber los tres ingredientes, ¿sí? Nunca salten eso que lo vas a elevar el toque, ¿sí? Bien. Para finalizar, yo en esta clase les puse porque me pedían recetarios, y es obvio, ya que no podemos hacer una parte práctica, ya no podemos ver recetas que ojalá pronto, en algún momento podemos hacer talles prácticos como venimos haciendo, les puse un recetario para que ustedes de esto saquen ideas y se enriquezcan buscando más recetas, ¿sí? Que esto sea un puntapié, ya que podemos sentarle las bases y los conocimientos para que ustedes sigan buscando. Por ejemplo, acá les puse un recetario que incluye unas manzanas al horno de recetas con granola, ¿sí? Muffins de algarroba, nunca la probaron, hamburguesas de trigo burgo, lentejas y vegetales, después tenemos barritas de cereal, mermelada de damasco sin azúcar, aspis de frutas, que es fruta con gelatina, sí, lo pueden presentar en postres, o para bases de tartas, para cubrir las superficies de las tartas, ¿por qué no? Tomate rellenos con arroz ya maní, que es un arroz integral, y pollo, y más, ahí entero somos 27 ya, ah, estamos casi todos, esperen, esperen, esperen que se me tilda otra vez, se me tilda, cada vez que acepta alguien se me tilda, porque hay gente que está entrando se ve que tiene mala conexión, se me tilda, ahí está, esperen que me quede por acá, en el recetario que lo estaba mostrando. Bien, huevos rellenos con atún, que lo pueden acompañar con una guarnición ensalada, por ejemplo, crunch de garbanzos, que este crunch garbanzos lo pueden usar para un toque crocante de la ensalada, o también para el desnaqueo, picoteo saludable, como una colación, ¿sí? Un risotto a la jorentina con arroz integral y espinaca, milanesa con un rebozado saludable, sí, un rebozado diferente al clásico rebozado de pan común que usamos nosotros. Un yogur casero para aquellos que van a hacer ayunos o meriendas o si no, también para que lo tengan en cuenta, panqueques de avena y manzana, pan de centeno con frutos secos, guiso de carne, quinoa y vegetales, un listo de quinoa, somos 29 ya, un montón. Bien, tarte integral de espinaca, calabaza y semillas, pionono integral, barritas de cereal otra versión, el salado en canicamas, talitas integrales que son como estas famosas de fajitas, y eso. Y les voy a ampliar el recetario con una lacuña de brengena para que ustedes tengan otras ideas y para que vayan viendo a partir de ahí cómo tener un recetario de restas que podríamos haber hecho en un taller presencial, pero bueno, para que ustedes de ahí puedan con su imaginación y sigan buscando. Obviamente que todas las restas se puedan reversionar, ¿sí? Pero es un puntativo recetario para que ustedes tengan ni ahora ni más. Bien, dudas, preguntas, somos 28, estamos casi todos. Dudas, preguntas, aprovechen que tenemos unos minutitos. A ver. Un familiar que trabaja en una empresa que de ahorita se la venden en empresas que las fabrican. Ah, mirá. Si querías saber, a ver. Bueno, excelente. Ah, está. Bien, bueno, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna consulta? Fíjense cómo hoy conocimos y le pudimos dar uso a otros cereales que no tenemos de consumo habitual. Lo importante que son para la cohesión en diabetes y que empiecen a probar, empiecen a reversionar sus recetas, a mejorarlas, a enriquecerlas. Fíjense cómo deben estar formados los platos. Y si tienen alguna duda, tienen todos los archivos de las clases anteriores. Es mucha información, podemos hablar muchísimo más todavía, pero no los quiero confundir. Ah, quería decir esto. En el grupo, bueno, a lo que preguntó Miriam, le dije que podían usar, ella, bueno, ella Miriam Celíaca, la tuve de, somos compañía de trabajo en PAMI también, entonces damos un curso de cocina, talleres, damos talleres para PAMI, pero también ella hizo el curso conmigo de cocina para Celíaco el año pasado, y me preguntaba por la vaina de arroz y demás, y ahí yo le tiré otro cereal que es el trigo sarraceno. Bueno, no los quiero confundir con tantos cereales, ¿sí? Pero el trigo sarraceno es otro cereal que es apto para diabéticos, apto para celíacos, porque es un trigo que no tiene gluten, y que usamos en pizza para celíacos, hicimos la pizza de trigo sarraceno, sí, pero es otro cereal que usamos en cocina para celíacos, no los quiero confundir con tantos cereales, pero, pero sí, le recomendaba el trigo sarraceno, pero bueno, yo no sé si le habrá gustado o no, porque hay muchos, es como que despertó sensaciones encontradas el sarraceno, tiene un saborcito aquí como tierra, algo así. A mí me gusta, pero bueno. Bien, uso un rebozado de salvado granic, es de salvado, eso le puedo usar también, sí, sí, de hecho lo viste en la góndola, al rebozado de granic, viene con, no me acuerdo, tiene salvado, tiene semillas también, lo pueden hacer en su casa al rebozado, pueden, si tienen pan duro integral, lo rayan, le ponen semillitas, avena, y tiene un rebozador súper, más completo y nutritivo que el pan rallado, pero si no lo venden en las góndolas del supermercado que lo viste la marca de granic, sí. El hinojo, el hinojo, bueno, lo pueden poner, no sé en qué lo usás, Leandra, pero yo calculo con ensalada tranquilamente, en la parte de las verduras, en la parte de las verduras. ¿Es verdura o semilla? Pregunta del hinojo. No, no, consumimos verdura, lo volvamos en verdura. Bueno, yo mientras estaba descubrí que hay un aceite de hinojo que venden no sé en dónde, que es totalmente antiestrés, así que consumen hinojo, porque es como el apio pero más rico. Mira vos, que vendas, eso no lo sabía, por ejemplo. Muy bueno, muy interesante, búsquenlo. Por ahí tienen las gourmets o tiendas de... Bueno, hay muchas tiendas gourmets en el centro. Es época, en las verdulerías sabe haber. O en las verdulerías. Es un poco carito, pero a mí me encanta. Y no con manzana verde. Muy bueno. Ajá. Y queso crema. Bien. Y queso crema. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, después les voy a dar el pre-recentario para cuando les pase el archivo con pdf para que tengan en cuenta. Bien. Bueno, chicos, eso es todo. Si no tienen alguna otra duda, cualquier duda que estén presentes la podemos ver en el grupo. Recuerden que... Recuerden que vamos a... Bueno, se va a dictar el taller para cocina vegetariana, así que a los que me estuvieron preguntando por privado les recuerdo o a los que entraron después que todavía no están alentas en las instituciones que todavía no salió el flyer. Cuando salga, yo los subo al grupo, así que no se va a ir. Quédense en el grupo. Quédense en el grupo por dos motivos, porque ahora Lourdes me... O sea, ahora, en lo que resta de la semana, porque va a estar con dos trabajos Lourdes y ahí salen las inscripciones. Va a tener que armar grupo nuevo, pero no te voy a pasar el WhatsApp, se va a llenar por formulario. Te va a pasar directamente un Excel, quédate tranquila. Sí, chicas, hay que probar recetas, son riquísimas. Yo tengo la suerte de que como de todo y le pruebo hasta la comida de los helíacos. Así que... Prueben, prueben. Piense en el grupo porque le vamos a mandar el certificado digital. Bueno, los quiero felicitar por haber llegado hasta esta instancia y felicitar a Lourdes que siempre las clases, le dije en el otro grupo, se convirtió en diseñadora gráfica, porque unos PowerPoint espectaculares hacía. Eso lleva mucho tiempo, no es solamente dar la hora de clase o las dos horas. O sea, ella se reinventó para poder dar una clase que la hacía ella prácticamente presencial. Y sin embargo, salió muy lindo el curso y bueno, este salió por la escuela de capacitación de oficio. Tuvimos la suerte de aprovecharla Lourdes porque estaba por otro lado y ahora por presupuesto participativo la gente de Banda Norte y del Álvar pidió mucho cocina vegetariana que esta es la base de la cocina vegana, pero no es cocina vegana, esperemos que lo podamos dar cuanto antes y esperemos que el año que viene te tengamos en vivo y en directo. ¿Ojalá? Sí, sí. En carne y hueso. Sí, bueno, yo ahí tengo, bueno, aquí hay varios alumnos de otros talleres de cocina saludable y cocina para celicos y la verdad que los se han formado un grupo re lindo y hemos trabajado muy bien en las vecinales, así que bueno, espero que pronto podamos hacer la parte práctica. Perdón, perdón que te interrumpí. Sí. Chicos, no sean ansiosos, cuando tengamos el link para inscribirse se los pasamos. Sí, cuando tengamos todo le pasamos, que calculo que esta semana ya van a estar listos, así, yo les voy pasando la info por ahí por el grupo, igual vamos a estar en contacto, ¿sí? Bueno, chicos, bueno, cerramos entonces el curso de cocina para diabetes, espero que nos hayan entreguecido, que nos hayan dado muchos conocimientos, que lo pongan en práctica, deben estar pasando las clases en la semana para que se les queden y el recetario para que lo empiecen a practicar y como lo decía Eugenia y como lo vuelvo a repetir yo, este es un center base, es aprender, es un tema muy profundo, pero creo que se llevan un montón de ideas y un montón de conocimiento para empezar a reinventarse y a reversionar las recetas tradicionales y a cambiar la forma de comer, que es tan importante y como siempre lo digo, es el combustible del cuerpo y vale la pena invertir tiempo, ganas, en salud, porque el cuerpo lo va a agradecer, a corto y largo plazo, así que no hay nada como poder tener la posibilidad de comer de todo y si lo podemos hacer saludable, mucho, mucho mejor, y el cuerpo está más que el residuo. lo lindo es que las posibilidades en la cocina son como los números, son infinitas, son infinitas, y vos le diste las combinaciones principales, te juro que se me hace agua en la boca, no sé si es porque, me clavé una de la clase, pero, pero la verdad que sí, está muy bueno el tema del guiso, el tema de la combinación esa del que no come carne y es diabético, la combinación que diste hoy, vean los powerpoint, lean el material y pónganse a practicar, a cocinar, hay un montón, se avanzó un montón en lo que es comida y medicina, se van a mejorar su calidad de vida y a lo mejor pueden emprender y vender viandas y mejorar la calidad de vida a sus compradores. Bueno, algunos seguramente los voy a volver a encontrar en algún otro curso, los felicito, y bueno, Lourdes, nosotros te tomamos en contacto. Sí, nosotros te tomamos en contacto. A ti que no vamos a ver. De seguro nos hablamos. Dale, bueno, muchas gracias. Buen fin, chicos. Nos vemos, adiós. Chao.